de mi colonia El Tona El Tona Está muerto ¿Quién fue? No, pues no sé Yo iba llegando y lo vi tirado ¿Y quién estaba sentado a la cafetería? Yo no No, pues no sé Les digo que yo iba llegando Muy curioso, ¿no te parece? Hijos de su... Lo peor Lo peor es que sí es así, güey Lo peor es que sí es así, cabrón No manches, ¿piensas que yo lo maté? Si yo lo reporté ¡Eso diría un impostor! Hija de su... No sean así Yo lo reporté en buena onda Para que pudiera... Lo el juez Si votan por mí Espero que a sus mamás les dé ca... La verga No era ese, güey El negro se me quedó viendo feo Cámara, güey Le pusieron... Le pusieron un logo de la América Y tres iPhones, güey No mames Ah, cámara Se me hace que ustedes Nomás me están votando por mi color ¿Y saben cómo se le llama eso? ¿Cómo? ¡Fascismo! Verga De seguro que todos ustedes son unos pin... ¡Ja, ja, ja! Mi mamá, ¿cómo no los deja terminar, güey? ¡Ja, ja, ja! Seguro ustedes son un... A chingar a su madre ¡Ja, ja, ja, ja! El café también se ve sospechoso ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? Necesidad de sacar al café, güey ¡Ja, ja, ja! Yo no fui ¿Quién fue? Yo no... ¡Ja, ja, ja! Es ese, güey Yo sé quién fue Yo no Y ya lo descubrí No Y es demasiado obvio ¡Claro! Yo no Es el celeste ¡Ja, ja, ja! Obvio Tan solo míranlo Está parado ahí Con su hojita Toda bonita ¡Ah, qué bonito Está el celeste, güey! Piensa que su estrategia De causar ternura Va a acabar con nuestra necesidad De sobrevivir A esta sangrienta masacre ¡Me da asco de solo verde! ¡Ja, ja, ja! Van a sacar al verde Por culpar al celeste ¡No! ¡Abran los ojos, gente! ¡Ja, ja, ja! Yo no Es ese culero, güey Es ese culero ¡No manches, no era! Yo no fui A ver, solo quedamos tres Entonces hay que usar la lógica Para encontrar al culpable ¡Claro! Digan sus razones Por las que yo debería confiar en ustedes Aries el celeste, dice Yo no fui ¡No manches! Tú has estado hablando mucho Todo este tiempo Eso es sospechoso Pero es para encontrar más rápido Al... ¡Eso diría un impostor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no era! Pero si él no era Y solo quedamos dos Eso significa que... ¡Verga! Yo no fui ¡Ah! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ese güey está bien feo! ¡Ese güey está bien feo! ¡A la verga! ¡Qué miedo, Kaki! ¡No mames! ¿Te imaginas que esas madres Se aparezcan, güey? En... Así en las partidas, güey ¡No! ¡Ya valiste madre, carnal! ¡Es hora de que... ¡Ah, no mames! ¡Que vayas a conocer la luz, hermano mío! ¡Güey! ¿Por qué los pone así, cabrón? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El tona! ¡El tona! ¿Cómo estás? ¡Deadhot! ¡H, G, J! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Pinchis caracoles desgracos! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser la de la tarjeta, güey! ¡Oh, hola colega! ¿Te molestaría venir a ayudarme? ¡Es que no puedo pasar la tarjeta! ¡Oh, cielos viejo! ¡Vaya asunto! ¡Oye, pero no era el rosa, güey! ¡Por un momento creí que tú serías el... ¡Mata! ¡Ah, no mames! ¡Qué mierda, güey! ¡Lo siento, hermano! ¡No hagas eso! ¡Tuve que arrebatarte la vida! ¡Pero ahora sí! ¡No hagas! ¡No mames, no! ¡Iu, iu, 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 iu! ¡Oh! No sé si ya ando muy acá o lo que acabo de ver si fue real Tú no has visto nada Esto fue un sueño Ok, esto está más como que... Como que en partida real, ¿no? Nah, yo creo que sí es de verdad ¡Mata! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No mames, güey! Pobrecito vato, güey Mataron al marihuana Este güey le va al Pumashat ¡Tengo frío! ¡No temas, hermano! ¡No hagas eso! Con la luz eterna Te otorgo la dicha de descansar en paz ¡Ya terminé de conectar los cables! ¡No manches! ¡Yo no fui! ¡Sí, güey! ¡Yo no fui! ¿Quién fue? Yo no A ver, Tona, ¿qué pasó? Encontré un cadáver en electricidad y el morado estaba al lado y salió corriendo Yo lo vi Morado, ¿qué tienes que decir en tu defensa? No, yo no fui ¡Fue Tona! ¡Eso diría un impostor! ¡Cámara, güey! ¡Tú nomás culpando! Yo sí le voy a los fumas ¡Verga, Nadia! ¡No, yo digo que es el amarillo! Perdí la primera partida de la final No, chifo No, yo lo vi en las cámaras ¿Qué tanto viste? El morado salió corriendo ¡Sí, es cierto! ¡Sí, él fue! ¡No, yo no fui! ¡Fue Tona! ¡Dice! ¡Véselo, el juez! ¡Verga! Güey, a mí me gusta más cómo se juega, güey sin saber que lo sacaste como que está más intrigante el peto No deberías quedarte tan solito ¡Ah, la verga! Voy a tener pesadillas con esta pendejada, güey ¡Neta, no! No sé cómo está Hagan hijo ¡Neta, no, güey! ¡No hagan eso! ¿No crees que las luces se están apagando? No, ya valió madre ¡Ja, ja, ja! No, ya valió madre ¡Ja, ja, ja! Compañeros ¡Qué bueno que llegan! Tenemos que reparar la luz ¡Ay, cámara! ¡No anden arrimando! ¡Ah, lo siento, mi pana! ¡No anden arrimando! ¡Eso es lo que diría un impostor! A ver, no suban el pinche botón todos a la vez ¡Verga, un cuero! Un cadáver en electricidad ¿Quién fue? El tono fue el que llegó primero, mi pana Simón, sí es cierto No manches, pues yo llegué a reparar la luz Aparte ni se veía nada Yo creo que... ¡Claro que sí! ¡Eso es lo que diría un impostor! No manches, yo no fui A ver, ¿dónde estaba el azul? Yo estaba en la arma Porque según recuerdo Todos estábamos en el... No me responde... ¿Hola? ... electricidad arreglando la luz ¡Exacto! No estaba con nosotros Lo que me hace pensar que él fue a matar a alguien a electricidad Y después se fue por las alcantarillas Y para asegurarse de que nadie lo viera Saboteó la luz para que nos peleáramos entre nosotros Suena lógico O sea, yo pensaría eso Suena lógico, mi pana No manches, yo no... El azul no era el impostor No, ya valiste madre, carnal Es hora de que vayas a conocer la luz A chingar a su madre Ugi, 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 ugi No puedo Ugi, ugi, ugi Hola, Femus Ugi, ugi, ugi Otra vez Eso es lo que diría un impostor ¿Quién fue? El negro estaba muerto en administración ¿Y quién fue? Yo creo que fue Yo estaba con el café ¿Dónde estábamos, café? Yo estaba en los motores, mi pana Yo también Ahí estaba con el café Cállate, tú no hables Y estábamos haciendo tareas y de repente lo reportaste Y ya solo quedamos tres ¡Vérrega! La negra dice que el que lo huele lo tiene Yo digo que es el amarillo No, yo venía de ¿Tú cobrinas café? ¿Fue el amarillo? Yo digo que fue el amarillo Fue el amarillo Tú no tienes capacidad de decir Te estoy diciendo que fue el amarillo 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 Eso es lo que diría un impostor Cállese Amarillo 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 ¿Por qué le pones esas caras, güey? Me da un chingo de miedo Amarillo Güey, soy yo, sí, ya sé Amarillo, güey El amarillo Es el amarillo Es el amarillo Pinche Pinchetona Qué culero Jaja Pero bueno Hasta aquí el video de Among Us Espero que les haya gustado Si les gustó Quieren ver más animaciones de esta Cuando salgan Las podremos ver Si es que les gusta Y les recuerdo Que todo esto lo hacemos por YouTube ¿Y todo esto lo hacemos? ¿Y YouTube? No Todo esto lo hacemos por Twitch.tv Slash Cactact Donde hacemos todo esto En vivo, gente Por si quieren convivir aquí Con la raza Estar aquí Platicando Como la raza de acá O la de acá Toda la raza Se pueden venir a Twitch.tv Slash Cactact Gracias por ver Y nos vemos Bye